Padre, te dedico estas palabras Estoy agradecido contigo Señor Porque desde que te conozco Solo felicidad Solo felicidad me has dado Antes que te conociera Mi vida era vacía Porque sin ti yo vivía Triste y sin amor Hoy doy gracias porque un día Llegaste a mi vida Y me dijiste te amo Yo soy tu creador Yo vi mi vida por ti Y lo hice por amor No quiero que tú te pierdas Entrégame tu corazón Y yo te dije Señor Quiero servirte desde hoy Enseñame a conocerte Tu siervo seré desde hoy Te amo Jesús Yo te amo Porque sé que conmigo tú estás Te amo mi Jesús Yo te amo Porque tú me has brindado esta paz Te estoy muy agradecido Te estoy muy agradecido Por este amor que me das Te estoy muy agradecido Por este amor que me das Te amo Señor Hoy doy gracias Porque un día Porque un día Llegaste a mi vida Y me dijiste te amo Yo soy tu creador Yo di mi vida por ti Y lo hice por amor No quiero que tú te pierdas Entrégame hoy tu corazón Y yo te dije Señor Quiero servirte desde hoy Enseñame a conocerte Tu siervo seré desde hoy Te amo mi Jesús Yo te amo Porque sé que conmigo tú estás Te amo Jesús Yo te amo Porque tú me has brindado esta paz Y te estoy muy agradecido Por este amor que me das Estoy muy agradecido Por este amor que me das Te amo Jesús Te amo Te amo Te amo Te amo